Listo Sábado 18 de septiembre de 1948 Tarde de agosto La mañana amaneció gris Temprano me levanté y estuve observando la hierba húmeda No húmeda por el murmullo del arroyo, sino por el rocío que gemía en el viento todavía Parecía que la tempestad de anoche había sido inclemente La única flor del jantincillo, orquídea florecida en la maceta colgada bajo el durazno Estaba mustía, desgarrada en los pétalos azul, lila, amarillo, dorada mariposa Las nubes grises cubrían el horizonte Ni un cálido hilo de oro se escapaba del firmamento El frío derretía su hielo hasta mis huesos Oí una campanada, como si estuvieran doblando dentro de mi corazón